Escuché a un chabón con un pañuelo verde caminando con una mina por la calle diciendo palabras que dije yo. El tipo dijo, en realidad la se enfocó hacia una mina, dijo, le hizo perder una oportunidad de trabajo única, ¿cómo se va a recuperar de algo así? Entonces que la deje en paz, que la deje en paz. Eso fue lo que dije yo, me hicieron perder varias oportunidades de trabajo únicas, me vivían robando y por eso duplicaban cuestiones, como hacen ahora mismo con audios que me roban. Y yo decía que me dejen en paz. Pero este chabón le cuenta a una mina, una feminista, le quiere contar un relato, el chabón saluda a un montón de amigos de él en una cervecería, que son todos los que operan complotados, le cuenta un relato como si fuera al revés, como si la situación fuese al revés, como si yo hubiese perjudicado a una mujer. Cuando en realidad es al revés, fui yo el perjudicado. Bueno, en este relato falaz, donde se cambian roles de situaciones a raíz del tráfico de audios robados, como ha robado Gabriel Ocampo en mi contra y ha operado también, recordemos que él quería hacer de cuenta, ante los ojos de México y del extranjero, y ante los ojos locales, él quería hacer de cuenta que yo era Ricardo Ernesto Garavito, no que yo soy Ricardo Garavito, sino que yo era Ricardo Ernesto, que es el que aparece en la lista de Biondini, y el que apareció en una cuestión con la sociedad rural y demás. La situación es extraña por demás, porque para hacer eso es que usaron travestis, usaron un montón de cosas, o sea, para tergiversar roles. Por eso querían hacer ver como que... Bueno, hicieron un montón de estafas, un montón de engaños, lo que pasa es que los cocinaban y los ejercían a espaldas mías, con finalidades económicas y políticas verdaderamente crueles, verdaderamente de consecuencias terribles. Y todavía hoy sigue esa mano de obra operativa colosal entre un montón de personajes que no tienen... no tienen... ni siquiera me han conocido, digamos. Hablan de cosas que no... Obedecen a un esquema de acción, y lo propagan. Y van instalando ese marco de difamación. Por eso es que son todas las acciones que llevaron a cabo están conducidas con una finalidad puntual, absolutamente cada detalle, no una sola cosa, sino cada detalle. Si los tipos querían hacer de cuenta que yo era el padre de Gonzalo, imagínate, lo cual es una falacia total. O que... o que mi padre era mi hermano. O sea, el padre de Gonzalo era mi hermano. Bueno, o sea, cosas que claramente las fueron acomodando y son difamatorias, pero además tienen un grado fuertísimo de tergiversación que involucra una mano de obra delictiva ya a nivel jurídico, ¿no? Porque lo que intencionalmente altera es el ejercicio de derechos. Y de ahí se pasa a hablar de las acciones de Google y demás en ciertas radios, en un marco donde son robados chips, pendrives y cantidad de pertenencias a través de mano de obra política. Y en un marco donde se intenta que se pierda toda la evidencia que hay acá y el departamento entero en sí. Por una cuestión de crónica y confrontación sobre los hechos. Entonces es bastante grave la situación, no es ninguna boludez. Verdaderamente no es ninguna boludez. Y después, los partidos políticos siempre dicen lo mismo y siempre ponen las mismas excusas. Tienen obligación de dar derecho a réplica porque son muy graves los delitos que han cometido. Y no lo dan.